Oh, cachorrito, ¿estás solo? ¿Por qué hay un perro amarillo en el jardín? ¿Te has seguido hasta aquí? Lo siento, troli. ¿Falta mucho para que volvamos a estar juntos? Sí, chicos, como ya sabéis, Mikeshack acaba de subir el capítulo de las perroías de Nike de la temporada 2. Y estoy muy emocionado porque acabo de sacar la canción que todos estamos esperando. Muy triste la verdad, pero espero muy pronto tenerles lista la canción en 8D. Así que sean muy atentos al canal, que se viene unas emociones muy fuertes. Así que bueno, hasta aquí dejo el video. Esto fue Sola Informativo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡FIN! 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 Verás quién me agarraba al caer. Sin ti me ahogo en este mar.